En vísperas del cumpleaños 89 del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, la familia cederista Agramontina protagonizó una jornada especialmente concebida por el onomástico del fundador de la Organización de Masas del País. Y en el día de hoy vamos a esperar el cumpleaños de nuestro comandante en jefe. También tenemos previsto mañana con el destacamento juvenil realizar un intercambio en Nuevita con el doctor Paguay de la Frontera y tenemos un alto arribante a 14 años que son de las actividades que estamos realizando en salud en nuestro aniversario. Hemos mezclado aquí artes culinarias con los CDR, es un evento muy bonito, muy creatividad de todos los municipios. Les felicitamos la parte culinaria, felicita a la provincia de los CDR por esta creatividad que se ha mantenido ahí y aquí gana el mejor. Varios CDR del reparto Agramontina en la capital provincial fueron los anfitriones de una representación de los 13 municipios del territorio. Fiesta de pueblo que desafía el calor de este agosto. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.